A chinga, 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 ¿qué pasó aquí? Ninguno, ningún semáforo sirve, Bando, entonces no nada más era el de hace rato Aquí nos tenemos que aventar, de ley, el paso de la huesuda, a ver ¿Qué onda, qué onda, mi gente? Pues ya andamos aquí tendidos como bandidos para esta nuestra amada sesión Burros al volante y los vamos a subir al face, gente, ¿qué más? ¿Qué más? Sí, se pasó el alto ese, compa O sea, yo también, pero porque lo venía grabando ¿Qué más? Aquí en Guanatos, cuando nos sirve el alto ese, y no sé si ese sirva o no, porque no alcanzo a ver Tú si quieres le puedes dar, porque están apagados, anda O sea, mucha gente no sabe, pero como está apagado, tú le puedes dar y ya no pasa nada O sea, puede que haya un altercado acá, carro con moto, etcétera Pero tú le puedes dar por todas las leyes de la ley Pero yo no le voy a dar porque, porque como yo no me sé las leyes de la ley bien Entonces prefiero evitar eso Y ya cuando vea que los demás jalan, pues yo también voy a jalar No, o sea, voy a jalar de darle hacia adelante, ¿no? De Simón No, mi compita No, pues si quieres ya pásate una vez Es más, te doy 10 manos y te pasas, carnal Tal material, no, ya Cada vez estabas en medio, miren, y al rato, ay, es que me chocó una llanta con el, de adelante el carro Y por qué, no, no fue mi culpa, yo, yo sí podía pasar, véanlo, véanlo, véanlo Sí, lo vamos a subir, sí, valió banda Sí, valió porque se pasó cuando todavía no estaba en siga Entonces, ¿en qué estabas? Ah, sí Sí, lo vamos a subir, véanlo ¿Qué les digo? ¿Qué les digo? Tan alto y este compa no entiende Pues yo tampoco voy a entender No, no se crean, yo sí me voy a esperar Banda, esto que está haciendo este compa No se debe de hacer a media calle Le está sacando sus cosas Y, ay, ¿saben qué? Y no cabe Y está en, bueno, sí está en siga Pero, pues, no se tiene que hacer para adelante porque luego no caben, banda Y ahorita que este se ponga en siga Nosotros no vamos a poder darle Si es la libra o no es la libra, banda Banda, aquí nos vamos a jugar los piques ¿El carro no se espera? ¡Ajá, cabrón! Casi lo pica, pero Pero, pues No, de ahí no, banda Ay, chinga, chinga, chinga ¿Qué pasó aquí? Ninguno, ningún semáforo sirve, banda Entonces no nada más era el de hace rato Aquí nos tenemos que aventar De ley El paso de la huesuda, a ver Vamos a darle a este compa ¿Le va a dar para acá? No, no le va a dar Entonces tenemos que rifarnos la vida, banda Espéreme, compa Miren, vamos a usar este descudo Hay que lo choquen a él ¡Se peinó! Hagan de cuenta que aquí en Guadalajara El paso de cebra que es este Está hecho para que nosotros, banda Los motociclistas y los de los carros Nos pasemos así hasta acá Y poder pasar unos saltos como ese compa Y luego subirlo al Face Pero bueno, para eso están hechos Mira, la banda Se supone que la gente tiene que pasar por aquí Pero a muchos también como este compita Que anda legando el celular Pues les vale más o menos, ¿no? Yo estaba ahí para que vean ustedes Que eso no se tiene que hacer Porque ya sé que van a decir Ay, es que tú también estabas ahí Es que no tiene que estar ahí No, yo estoy poniendo el ejemplo Porque alguien tiene que hacerlo Para que los demás pues vean Cómo es esta onda Banda, les voy a pasar el tipa Cuando quieran que les dé propina Llévense las zapantunflas, miren Con estas los ven y Ay, pobrecito Miren, este compa no, carnal Ya vi una vez Vamos, cabrón Aquí el compa se dio una madre En la bicicleta Y se le cayeron los limones, banda Le ayudaría, pero la neta Es que voy grabando burros al volante Qué mal, mi gente No, no se crean Eso no fue extremo Entonces no hay necesidad de detenernos ¿Qué está pasando aquí, mi banda? Este compita anda arriba de la banqueta O yo creo que rentó el espacio Para estacionarse Digo, eh, me voy a estacionar poquito Gobierno de Jalisco Deme chance Ah, Simón Y Cámbara Una transferencia y queda Pero es que también Si yo no sé Pa' qué ando hablando, banda Aquí merengues Y nos vamos a venir hasta la banqueta ¿Qué más? Aquí no voy a hacer la casa Sin señal porque Pues aquí está abierto Nada más vamos a ver Qué es lo que vamos a llevar Hola Vengo de Indrive De plástico, ¿eh? Sí Mi banda vamos a llevar Esto que es como Para un radiador A un taller De radiadores Y pues vámonos de una vez Se levantamos aquí Ahora como este no se quebra No pasa nada Y como no es lonche No voy a poder agarrar nada, banda No me sirve de nada Ese ni pa' la podanator Ya saben que si no se arma Se desarma, banda Banda Les voy a pasar el tipa Cuando quieran que les dé propina Llévense las zapantunflas, miren Con estas los ven y Ay, pobrecito No ha comido Déjale, doy pa' la malucia Y les dan propina, banda De hecho las dos están iguales, miren Bueno, están más hechas estas zapantunflas Que las otras Pero ahorita no me funcionó Ahorita sí le di cambio Le bailé, banda Es que el plan, banda Es llegar así todo mugroso Y así siempre va a funcionar Buenas tardes Así siempre les va a funcionar El que les den propina Pero ahorita nomás traigo las zapantunflas Y pues El pantalón se ve más o menos Entonces no funcionó Es el Brian Fumando hierba Y tomándose una tunaya ¿Qué onda? ¿Qué onda? A ver quién sale, mi banda ¿Qué me apago esto, Paco? ¿Qué oles? Sí, buenas Te mandaron esto de plan de San Luis Ahí está Dale, que me agracies Cámara Se armó Mi banda Se armó ¿Saben cuál fue el problema aquí, banda? Que no me vio las zapantunflas Entonces pues no No me dio propina O sea, ya me habían pagado Pero yo quería Pues propina, ¿no? Igual que los de la gasolinera Si no van a pensar Que lo vamos a robar O algo así Vamos, cabrón ¿Qué puede, mi compa? Como que se puso el tráfico Pero no se puso Ah, ya vi Traen un caballo Acá en el periférico ¿Alguien ha visto Terminator? La última Ya valió más de banda Imagínense, banda Que hubiera estado a un lado de esto Y que queden todos llenos de cemento O sea, no Cemento del que hay aquí Del gris Cemento del gris Estaría gacho, ¿no? O sea, no digo que el otro esté chido Pero me refiero Yo estoy hablando de este cemento Chale, bandas que saben cómo son Bien banda Y esta doña bien rifada Con todas las bolsas Chale Ahí sí Estaría chido que trajera un triciclo Ahí de un parote Aquí hay unos motocicletos Arreglando sus motocicletos Aquí en esta cuartecita Debajo es del nivel Le están haciendo el paro ya Al bomba Esto bueno Cacho quedarse aquí Porque Cómo se sale caminando Para comprar las piezas Cuando necesario Este también vale banda Porque todavía está en alto Luego no digan Ay, a los que mando también A los que van manejando bien Ay, me duele Cuántos ¡A la mamá! ¡Siete varos! Pues ni modo, mi banda Voy a tener que echarle siete varos No, es porque si no Vamos a andar bien mojados En un rato trabajando Y ahorita no andamos trabajando mojados Y no por la lluvia, eh Chale A ver si es cierto que están limpios Ahí dice Presiónale al botón Ah, le pusieron una botella Porque seguramente Un matatrega ya le apretó Para la racita que me dice Que qué casco traigo Este es el modelo tracker Y pues yo grabo con una GoPro 10 Watch nada más Qué belleza Perrona No le hace que no traigan buenos tenis, banda Pero traigan buen casco ¿Cómo anda, mi compa? Ya, ya estás allá Pues ya de una vez No le voy a decir a nadie Neta Neta por esta Que no le digo a nadie, carnal Y lo vamos a subir, Alpe Watch, todavía no me vuelan la máscara de Jason Ahí la traigo todavía Yo dije Que me va a durar unos tres días Se le va a caer o se la van a volar Perronela Ya anda bien guerrera Hoy no me quise traer la perrona Porque la perrona en la lluvia La neta sí me moja toda la espalda Ya no más Se ve bien chera ¿Dónde la compraste? Vamos a hacer la buena acción del día Pero me voy a regresar Porque el carro se me adelantó Y el morrillo trae la puerta abierta Ah, ya Ya la cerraron, mi banda Entonces Ya no hay cuestión De ir Porque si no van a pensar Que lo vamos a robar O algo así Vamos, cabrón ¿Qué puede, mi compa? ¿Qué pasó ahí? Ni yo entiendo ¿Qué va a hacer? Ah, se va a meter de fake ahí Se aventó un buen paquetazo, eh Yo también lo hubiera hecho, la neta Pero sin grabarme Para no subirme al face Aquí anda, mi compa Se nos fue Saquen el café y las galletas Porque se nos fue, carnal A ver, mi compa Como que veo Que estás como que queriendo Te meté para Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, ay, ay Yo, duro, sal volante Hombre, se pinta Ni para atrás, ni para adelante ¡Hombs!